Hola de nuevo, siguiendo con los vídeos que estamos dedicando a la renovación de la arquitectura en el siglo XIX, hoy hablaremos de la arquitectura o el uso de los nuevos materiales en la arquitectura y también de la escuela que va a surgir en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Recordar que entre los nuevos materiales de los que estamos hablando y que van a modificar mucho la forma de trabajar la arquitectura, destacan tres. Por un lado el hierro, que pasa de ser un elemento accesorio, se usaba básicamente el hierro forjado para adornos o para rapas de sujeción de los materiales, ahora ya se va a convertir en un elemento básico en la estructura de los edificios, utilizando el hierro colado en grandes vigas que van a servir para la creación de estructuras mucho más ligeras y mucho más resistentes en los edificios. En cuanto a la utilización del hierro como adorno, en este momento va a ser mucho más económico su uso, ya que se podía hacer de una manera industrial. El problema que van a encontrar las estructuras de hierro en un primer momento, en el siglo XIX, es que muchos arquitectos lo van a rechazar. Va a quedar su uso únicamente para la arquitectura industrial y después ya veremos cómo a través de las exposiciones universales y de los almacenes y demás se va a hacer cada vez un uso más cotidiano. Pero, por ejemplo, para una iglesia se consideraba que no era un material digno, no era un material noble para estas edificaciones que quisieran tener cierta relevancia. Por otro lado tenemos el vidrio. El desarrollo técnico va a permitir placas muchísimo más grandes, hasta más de dos metros, y se va a convertir en muchos casos en una especie de piel traslúcida para los edificios. Recordad que ya en el gótico se consideraba, se conseguía que el muro fuera solo un elemento de cierre, no de sujección, y con el vidrio todavía esto se va a destacar más. Se va a utilizar mucho, por supuesto, en los invernaderos, tiendas, pabellones, y poco a poco también acabará formando parte, como podemos ver en la actualidad, de los grandes edificios de los rascacielos, una estructura muchísimo más ligera. Y el cemento se convierte en clave en la arquitectura, sobre todo a partir del siglo XX. Veremos cómo algunos estilos, como el brutalismo, lo convierten en la piedra angular de la construcción. En fin, de todos estos nuevos materiales surge lo que podemos llamar la arquitectura del hierro. La gran promoción de este tipo de construcciones, de este tipo de estructuras, va a venir, por un lado, por las obras públicas, y por otro lado, por las exposiciones universales. Ya vimos cómo, en principio, para los grandes edificios no se veía con buenos ojos este tipo de uso de las estructuras de hierro, se consideraban poco nobles, pero ya, en este caso, como es el puente de Coolbrookdale, que es el primer puente de hierro que se va a construir, vemos cómo es una solución muy eficaz para salvar espacios donde hace falta arcos, con una gran luz, como, por ejemplo, para los puentes, y todavía todo esto muy relacionado y muy justificado con una obra de piedra que todavía no recuerda modelos antiguos. Pero vemos cómo el hierro ya va mostrando unas estructuras que por sí mismas pueden dar justificación a los edificios. Como había dicho antes, no se ve con buenos ojos, por ejemplo, para grandes edificios como una iglesia o para un parlamento, etc., pero poco a poco va cogiendo su espacio. Si nos fijamos en esta arquitectura, es muy curioso, en este caso es un museo, el Museo de la Ciencia. El Museo de la Ciencia ya, por su propia temática, ya invita a que se utilicen estructuras mucho más modernas, pero si lo vemos desde fuera, nos recuerda, pues es un edificio del estilo gótico o neogótico utilizado en las universidades. El cambio lo vemos dentro, cuando nos percibimos su estructura. Es decir, hasta mitad, hasta esa primera planta, más o menos, todo nos hace pensar en las estructuras góticas, pero ya en la parte superior, en lo que es la bóveda, ya deja a la vista las vigas de hierro que permiten la construcción. En esto que nos está diciendo, que empieza a dejar a la vista la estructura, la estructura ya no hace falta camuflarla detrás de un historicismo, como sí que vemos en la parte baja, sino que va cobrando belleza en sí misma. Además, esta estructura ha permitido, la parte superior, abrir grandes vanos y dotar de muchísima luz al Museo de Ciencia. Por lo tanto, vemos unos hierros apuntados, que sirven como decoración, pero que también sirven, son la estructura, por lo tanto, nos da mucha sinceridad en la estructural, es decir, es una planta muy diáfana, que se ha conseguido, ¿cómo? Con esta estructura de hierro. Yo te la muestro, porque no me importa que la veas, ¿vale? De todos modos, como comentaba antes, todavía en la parte baja y una inspiración historicista, un neogoticismo para la construcción. Pero ya vamos viendo cómo se va abriendo camino la estructura de hierro entendida en sí misma. Muy bien, el otro gran paso que se va a dar, bueno, también hay que recordar las obras de Violet de Duc, pero que eran estructuras que muchas veces quedaban escondidas detrás de construcciones historicistas. El otro gran paso que se va a dar dentro de la arquitectura de hierro para hacerla más visible al gran público, van a ser las exposiciones universales. En las exposiciones universales tenemos dos elementos que son básicos. Por un lado, tenemos que mostrar las técnicas más modernas. Son edificios monumentales, muy grandes y funcionales, que nos van a permitir utilizar estos grandes arcos, estas grandes estructuras de hierro y darles un sentido. Tenemos que utilizar esto porque es lógico, esto es una cosa moderna, que además después la vamos a recoger, la vamos a guardar, va a desaparecer del paisaje cotidiano. Y por otro lado, le damos una unidad al aspecto. El contenido van a ser máquinas, por ejemplo, van a ser máquinas, van a ser cosas modernas y la estructura también. En este caso, lo que tenemos en imagen es el Palacio de Cristal que él alzó Joseph Paraxton para la exposición universal de 1951. Para esta exposición universal, para ganar el concurso, para construir el pabellón principal, se tenía que cumplir una serie de normas. Y una de ellas era que se pudieran reutilizar todos los materiales. En este caso, Praxton lo que va a utilizar es una obra de metal que va a servir al mismo tiempo de estructura y de andamiaje para ir construyendo la parte superior. Es decir, es como si se autoconstruyera. Vamos colocando los andamios que al retirar la parte superior del andamio se convierte en la estructura que sujeta la bóveda de cristal que se ha puesto en la parte superior. Esta obra desapareció después de la exposición, se desmontó y se le utilizaron todos los materiales. Es decir, cumplía con el requisito que se le imponía. Por la parte interior vemos como aquí toda la estructura sí que está a la vista. Esta no se tiene que esconder tras unos modelos historicistas y vemos toda la exposición con todo lo más moderno que los diferentes países quisieran mostrar. En 1889 la Exposición Universal de París permitió alzar dos de los edificios emblemáticos de estas construcciones en hierro. Por un lado la Galería de las Máquinas un pabellón de unas dimensiones extraordinarias más de 400 metros de largo por más de 100 de ancho con una estructura de un solo arco lo podemos ver aquí un arco grandísimo que ocupaba todo el espacio y que fue en su época la estructura de un arco más grande que había existido. Es un ejemplo que llamaríamos un no estilo es decir, aquí no se ha buscado ningún tipo de referencia externa es un edificio que no admite esas referencias es algo nuevo, algo novedoso su interior también es novedoso todo lo que se nos enseña es metal, es máquina y entonces hay una correlación entre el continente y el contenido que se nos está mostrando y por eso no choca al gran público. Además esto se desmonta después y por lo tanto París vuelve a mantener su estructura de ciudad como lo era hasta ese momento. Lo mismo ocurre con la Torre Eiffel la Torre Eiffel se levantó para esta exposición y va a ser el punto emblemático una estructura de hierro que debería convertirse en el símbolo de la exposición pero que después iba en principio a ser desmontada va a haber grandes críticas en torno a la construcción la mayor parte de la gente no gustará y solo algunos supieron ver la importancia que tendría esta estructura para el futuro, esta estructura de hierro es una construcción ingenieril pero con algunos elementos como el arco inferior con unas pretensiones estéticas. La construcción supera los 300 metros de alto es el edificio más alto del mundo en su momento y es una demostración de la capacidad técnica del país además con eso que decía antes como la propia estructura permite la construcción del edificio. Aquí podemos ver la evolución desde que se empieza a construir en agosto de 1877 hasta que se termina un par de años después y vamos viendo cómo se va levantando es decir, forma su propio andamio de hecho es como un gigantesco andamio. Muy bien, hasta aquí la arquitectura del hierro estas grandes obras de las exposiciones universales y en el próximo vídeo hablaremos de la arquitectura que se va a desarrollar en los Estados Unidos también en esta misma época y que va a dar origen a un edificio emblemático del mundo moderno que será el rascacielos.